La comunidad indígena Cucapá que se asienta en el ejido Posas de Arviso del Valle Local ha sido ignorada por el actual gobierno municipal, denunció la regidora étnica Evangelina Tambo Portillo a poco más de siete semanas de que concluye la administración del 29 ayuntamiento. Estamos olvidados por el gobierno, a veces no nos toman en cuenta, a veces yo digo porque yo trabajo en el municipio, no me han hecho caso, todo está igual en el ejido. La comunidad Cucapá se ubica a 17 kilómetros al suroeste de la zona urbana de San Luis Río Colorado, de acuerdo a un documento elaborado en 2019 el cual se llama Protocolo Biocultural Posas de Arviso, el grupo étnico está en peligro de desaparecer luego de seis mil años de historia. La comunidad Cucapá en Posas de Arviso es de carácter binacional, pero fue dividida en 1848 con el establecimiento de la frontera nacional y el tratado de la Mesilla. Se estima que actualmente viven en Posas de Arviso 171 habitantes, de los cuales 47 hablan la lengua. Los Cucapás son propietarios comunales de 699 hectáreas compartidas por 30 ejidatarios. De acuerdo al pronunciamiento que hizo la regidora de Evangelina Tambo Portillo, las solicitudes que ha hecho ante el ayuntamiento no han tenido respuesta. No hay nada nuevo, nosotros hemos pedido mucho, hemos entregado oficios que si nos pueden apoyar con algo. Yo digo porque yo he entregado oficios y no han hecho caso. Por su parte, Raúl Retana Wittimea, coordinador en la zona noroeste de la Marcha por la Paz y la Dignidad y representante de las etnias Mayo en el sur de Sonora, dijo que es una constante el que las instituciones ignoren a los grupos indígenas y sus culturas. Todas las instituciones que promueven la cultura no les interesa nada, la cultura indígena. Algunos compañeros hicieron gestiones, todas las instituciones dijeron lo mismo, no, no y no. Meganoticias, Manuel Angulo.